¡Es muerto! ¡Soy un puto muerto! ¿Qué mierda quieres? Hay que bendecirla. Sí, y la única que podía hacerlo acaba de irse a nadar por ahí con los peces. Necesita ser bendecida por un gran herrero. No, yo no. ¿Qué coño voy a bendecir yo? ¿Es que no sabes que mi alma no está completa? La bendición no servirá de nada. Lo único que importa es la esencia, no la forma. ¿Está bien? Que esta arma sea certera. Que sea empuñada con sabiduría. Y que ayer reposó al cumplir su cometido. Volvamos a casa. Entenderás que no puedo dejar que te lleves a casa a nuestra nueva chica sin probarla. Mira, tenemos voluntarios. ¡Gracias! ¡Gracias!